¡Suscríbete al canal! La primera edición de este podcast Que la verdad me asombró que les gustara Porque, no sé, había tardado muchísimo tiempo En cranear el podcast Ya saben, como les había dicho anteriormente De repente tengo tantas ideas Y cuando hago un proyecto siempre soy bien quisquilloso Y muchas veces eso ha dado como resultado Que muchas cosas que tengo en mente O proyectos o ideas Pues no las haga porque no me terminan de convencer Pero con el peor jueves del mundo dije Es el peor jueves Es un podcast que se llama el peor jueves del mundo Así que tenía que quitarme de mamadas Y sacarlo Y pues bueno, ya estamos aquí en este segundo jueves La semana pasada no hice stream Porque me sentí muy mal Me sentí muy mal ese jueves Y dije, ¿saben qué? Mejor me aguanto Y creo que hice stream el otro día, el viernes Pero bueno Ahora sí Ahora sí no les voy a fallar Después de este video Hay stream en Twitch Así que Láncense ahí Abajo al link de la descripción Que ahí se los dejo Y ahí van a poder Pues Seguirle Seguirle a este cotorreo Y bueno ¿Con qué empezamos? Para empezar Bueno Esta es como una de las cosas Que me acabo de dar cuenta ahorita Yo No es que sea súper fan Pero Sigo a Dross desde mucho tiempo Yo creo que ¿Quién no sigue o quién no ve Videos de Dross actualmente? Y vi que subí un video Hace un par de días Hablando acerca de unas cosas Bien conspiranoicas Like Dross Y Me hizo gracia Que hoy El peor jueves del mundo Dross creo que A ver Ahí lo pueden ver en la pantalla Dross hizo un video De El misterio De user Y va Un número ¿no? No lo voy a decir Pero Dice Bueno Entre muchas de las cosas Yo creo que si ya lo vieron Para los que la gente No hayan visto ese video De Dross Pues básicamente Habla de un men En En TikTok O en Instagram Creo que es TikTok Pues que Como que Estaba subiendo unos videos Ahí bien creepy Y con unos códigos Bien mamalones Que básicamente decía Que El 27 De este O sea Hoy Eh Iba A pasar algo No sé Ahí venía como Ya vienen Están entre nosotros O algo así Son indetectables Eh Otras palabras como Este Desde Desde el fin No sé No me acuerdo bien ahorita Pero vean el video Vean el video Está muy chido Y Y una Ya también Venía como un rollo De De Modelo de avión Lo cual es como Ay wey Bueno Quien sabe Solamente me acordé Ahorita De que Estaría Estaría chistoso Que se pasara algo El peor Jueves del mundo Y Como Saltando De liana En liana Con ese tema Estaba viendo Mientras estoy grabando Esto estoy viendo Como las tendencias Que hay ahorita En En twitter Y es como de Lo primero que vi Es como Se espera El huracán Laura De categoría 4 Toca tierra En horas O sea Damn Si es el peor Jueves del mundo Maldita sea No sé si es este Rollo de De que Han pasado Tantas cosas Feas Que ya estamos Como esperando Como ya estamos Así como Super expectantes Super Paranoicos Un poco También De que Cualquier cosa Que pase Ah mira se ve bien culero Encima el El huracán Cualquier cosa Que pase Ya es como De shit No Otra cosa Otra cosa Más a esta mierda De año O a este mierda Mierda de día O lo que sea Ya la banda Ya está así como De A lo mejor En cualquier otro año Igual siempre se veían Pasando como Cosas malas Pero como El hecho de que La cuarentena Nos puso Demasiado Como Expectantes De las redes sociales De que es lo que está pasando Día con día Yo siento que Lo hace más intenso Yo siento que En años pasados Han pasado cosas Terribles Así como Holy crap No sé No se me viene a la mente Una catástrofe O cosas Feas que hayan pasado En otros años Pero seguramente Todos los años Han pasado cosas Terriblemente feas Pero Como ahorita Todos estamos Como bien expectantes En las redes sociales Por lo de la cuarentena Es como De shit Cada vez nos vamos Siendo un poco Más pesimistas Un poco más Este Como esos Predicadores De Predicadores Del fin De los tiempos El fin Está cerca Con Nuestras Pancartas Ya Chinga su madre Ya Para que estudio Para que estudio Para que trabajo Ya Ya van a venir Los aliens Hablando de eso Me recordó Un Este Bueno Este video No lo tengo No lo tengo No lo preparé Pero Un video De Varios videos De aliens Así que Bueno Como de ovnis Pues Como bajando Que últimamente Han estado circulando Hay uno Que yo vivo cerca De Texcoco Y vi uno recién Que era como Una piñata Parecía una piñata Búsquenlo así Como de ovnis De Texcoco Debe salir por ahí Cerca En tiktok O en Google Pero Lo vi Hoy en la tarde Y Y vi así Como una pinche piñata Ahí Según que está en Texcoco Como bajando Guau Entonces bueno Pues esto Lo del huracán Ojalá Esperemos que no No se pase de lanza Eh Y Peor Los incendios forestales En california Son los más Son el segundo Y tercero más grande En la historia del estado O sea incendios Huracanes Lo ven Lo ven Es como Lo que les digo Como de chale Que ya Que ya nos lleve La 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 verduriza Porque No manchen Miren esto What the fuck Es como A la verno Ahora que Ahora que lo pienso Me preocupa un poco Porque tengo un amigo Eh Shout out Al 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 Ricardo Al Entre las hojas Que anda por allá Por california Espero Espero que no esté por ahí Espero Pero bueno Vamos con cosas más amables A pesar de que Más afables A pesar de que es el peor Jueves del mundo Eh Que han estado jugando Que han estado viendo Quiero que me lo dejen Acá en los comentarios Porque Una de las razones Por las que Eh Quiero hacer este contenido Semana con semana Jueves con jueves Es también para darles Eh Algo que ver Alguna recomendación Algo Algo que les Lo saque de este mareo Que lo saque de esta Eh Realidad por un segundo Que está Medio fea Eh He estado viendo Bueno No he estado jugando nada He estado jugando Valorant la verdad He estado jugando Mucho Valorant Hoy recién Probé Eh Las nuevas cartas Que salieron de Legends of Runeterra Bastante buenas De hecho ayer hice un stream En Twitch Eh Ahí probando un poco Un par de decks La verdad soy bastante malo Ya tenía mucho tiempo Que no jugaba Legends of Runeterra Pero Pues están chidos Están chidos A mi me gusta jugar Legends of Runeterra Como por periodos Ahora que ya salió Algo chido Pues entro de nuevo Para ver como está la cosa Y Juego un par de meses Y ya después Pues Mmm Le doy otro tiempo Otro chance En lo que sale Eh Nuevo contenido Pero de ahí en fuera He estado jugando Puro Valorant He estado jugando Ah Terminé En Castlevania Ahorita empecé Otro Castlevania Y quería jugar Golden Sun De Game Boy Advance Tengo como Una 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 meta Tengo Bueno para los que no sepan Tengo 28 años Si Si tengo 28 años Ya estoy En Rufles Entonces Yo de niño No pude terminar Algunos juegos De Game Boy Advance De Nintendo 10 De No se Gamecube Entonces lo que Estoy haciendo ahorita Es como En mi tiempo libre Eh Pues trato de terminar Algún juego Que recuerdo Con añoranza Y Que nunca pude terminar Por una u otra razón Y Eso estoy haciendo Con mis tiempos libres Y me está gustando muchísimo Si a ustedes También les gusta Y si no También se los recomiendo Seguramente todos tienen algún juego Con el que Tienen excelentes recuerdos Pero Nunca le pudieron dar fin Por sabrá que razón Entonces Eso es lo que he estado haciendo Eh He estado viendo Naruto Naturo Jeje Después de mucho Mucho tiempo Estaba Como Ah Muy renuente A ver a Naruto No porque fuera malo Ni nada Por supuesto Que yo sé que es un buen anime Bueno Tengo Tengo mis Mis comentarios Ahorita se los digo Eh Pero si Tardé como Muchísimo tiempo en ver O sea Básicamente En las últimas dos semanas He estado viendo Naruto Empecé desde el principio Cosa que muchos Muchos me dijeron No Creo que la cagaste Creo que debiste haber empezado Con el Shippuden Porque el primero Es como Relleno forever Y Que les digo Todo Naruto Es Es una Es Un taco de rellena Es Puro 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 Maldito Relleno Es más Debería de llamarse Eh Naruto En vez de Shippuden Flashbacks Es más Les pongo un reto Les pongo un maldito juego Así como Shot Shot O trago profundo A su chela O a su shot de tequila O de lo que les gusta De vodka de tamarindo Cada vez que en Naruto Haya una escena Haya una escena de flashback Van a terminar Bien pedos En tres capítulos Jejeje Bueno Aquí están cuatro O quien sabe No lo sé Pero no pueden esperarse Ni siquiera Cinco minutos Sin un Perro flashback Es tan bien Es un buen recurso Pero no te mames Toda Casi Seiscientos capítulos Y La mitad Son Malditos flashbacks ¿Qué digo? La mitad Bueno Pasando Dejando ese Ya hasta me Hasta sudé Hasta sudé Eh Dejando de fuera Los flashbacks Dejando de fuera Todo eso Lo estoy disfrutando Si Es Naruto Al final ¿No? O sea Eh Tampoco me puedo quejar Mucho Recuerden Volviendo a lo contemporáneo Eh Que es Naruto Respecto a mi edad Ya que tampoco Estoy tan viejo Tampoco Eh Pues No sé Me pongo a pensar Eh Por ejemplo Me voy a quitar esto Porque capaz este Capaz no sé De donde sale un Un copyright ¿No? Por ejemplo Dragon Ball Z O O Los caballeros del Zodíaco Eran igual de relleno 2 Pero pues Estaba niño Y me valía Tres kilos De De tripa Entonces Me los echaba igual Entonces yo creo que Igual es Naruto O sea Solamente que a lo mejor Ahorita ya no tengo Tanto tiempo Para ver 5 mil flashbacks Pero Pues es lo mismo Está bueno Lo estoy disfrutando Está chido Todavía no lo acabo Eh Ya voy Estoy a punto de acabarlo Y es lo que he estado viendo Entre otras cosas Ya Les Les Lo siento Les tenía que Expresar mi Mi sentimiento Por Naruto Pero está buena Independientemente de eso De los flashbacks La estoy disfrutando En algunas partes Que no son flashbacks Por supuesto La estoy disfrutando bastante Otros temas Netflix Que he visto Netflix Nada Nada más que Pues El príncipe del rap He estado viendo El príncipe del rap Que buena es El príncipe del rap Jodida Madre Que buena es Solamente que Noté algo Noté algo Con mi oído Mientras estaba Eh Viéndola Por la noche Y es que Tiene Supongo que También porque Es como una Readaptación O es una serie Vieja Tiene un sonido Así como Perdón si ya les arruiné Eso Pero es que lo noté Y ya no pude No notar Ese ruido De fondo Que tiene Pero Príncipe del rap Muy chingón Y la otra Que El timador Timado Me la han estado Recomendando un chingo Y yo creo que la voy a ver Esta semana Y de ahí en fuera Eh Ignoren las cosas Que le comparto La La cuenta de Netflix Con mi mamá Y con mi hermana Así que Que No 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 he estado viendo Anita Ann No sé cuál es esta Pero Una de las Que les había dicho Que estaba chida Y que la fueran a ver Es la de Highscore Ya la vi Está cool Pero Para una persona Que le gustan mucho Los videojuegos Y que consuma mucho YouTube Seguramente ya han visto Como Cinco O seis videos De Incluso mejor hechos Y mejor desarrollados De De la historia De los videojuegos Que lo que aquí Solamente Este es como Unos videos de YouTube Mejor producidos Y pues por supuesto Que tienen las entrevistas Con 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 este Con los creadores ¿No? O sea las entrevistas Bien producidas Es la única Diferencia Pero de ahí en fuera No No le veo ninguna diferencia En cualquier otro video De YouTube Que hable acerca De la historia De los videojuegos De cómo se creó Pac-Man De cómo se creó Street Fighter De La guerra de consolas Entre Sega Genesis Super Nintendo ¿Qué más? La polémica De censura De Mortal Kombat Todo eso Lo de E.T. El desarrollo De E.T. Cómo fue O sea Yo creo que Para la mayoría Que le interese Medianamente De los videojuegos Ese tema Yo creo que Esos temas Ya los tiene así Súper súper Bien barridos Pero para la gente Que no O para alguien Que Que quiera Como introducirse A todo ese rollo De la historia De los videojuegos Está súper 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 chingón Si no Igual Para echar ahí El rato También está Buenardo Y de ahí Yo creo que De Netflix Es todo lo que He visto Por ahora Les digo Voy a ver esa De El Timador Timado No sé si Algunos de ustedes Quieran recomendarme Alguna La verdad es que A veces A veces ando así Como ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Pero No encuentro Ni mouse Si tienen algo Que recomendarme Abajo en los comentarios Rubén Vete esta De Lucifer Mira Te vas a Pues Creo que está basada En un cómic Creo Y bueno Me parece Pero no No leí Muchas Muchas reseñas De Lucifer WTF Es como la misma portada Mira Ah Vean esta Vean Remastered Remastered ¿Ese se llama? Bueno Vean esta De La Encrucijada Del Diablo Esta sí está Bien buena Es acerca De la historia De Robert Johnson Me parece ¿Sí? Robert Johnson Este guitarrista Que se rumora Que vendió su alma Al Diablo Buenísima también Faltan algunos detalles Como que lo hicieron Un poco rápido Pero está chida Está muy chida Veanla La Encrucijada Del Diablo Muy buena De hecho Hay una película De donde sale Este Ralph McIeo El que hace Karate Keith Que está muy buena Esa película Donde Donde Él La ayuda A un men A recuperar su alma Que se la vendió Al Diablo Y al final Tienen Bueno A mejor no se despoileo Ya sé que es una película De hace como Cinco mil años Bueno De hace mucho tiempo Pero Para la gente Que no lo ha visto Mejor Vayan a ver La Encrucijada Aquí en Latinoamérica No sé cómo se llama En inglés Pero La Encrucijada La pueden encontrar así Con Ralph McIeo El de Karate Keith Y gran película Y gran final Para la gente Que le gusta el rock Y todo ese rollo Y Ya me iba a mover Del tema de Netflix Pero Acabo de ver My Night My Night Gospel Yo creo que ya A estas alturas Ya deben de haber Escuchado De De este De esta serie Que es creo De los creadores De Hora de Aventura O de Hora de Aventura Que Está bastante buena La verdad Eso sí Eso sí O sea Si de repente La ven y dicen Como de Qué mamada No entiendo Ni madres Es porque La serie La serie Tiene dos lecturas Bueno Quizá tenga más Pero al menos De las que yo Pude notar Y eso que lo tuve Que ver bastantes veces Es que O la ves O la escuchas Porque si haces Las dos A menos de que Estás así Súper concentrado No vas a entender Mucho Porque justo Hasta pareciera Que la serie Como que trata De De distraerte De lo que están diciendo Entonces Lo que yo recomiendo Es Primero escucharla O lo que ustedes Prefieran Pero una cosa A la vez Así como de Acuéstense De cierren los ojos O pónganse a hacer Lo que tengan que hacer Y escuchen La serie Nada más Y Está bastante interesante Está bastante padre Y ya después Un día que estén ahí Echando una chela O más relax Más como en mood Diversión Véanla Porque obviamente Está muy cagada Es muy colorida Si ahí alguien Le da Al porrazo Pues también Que se eche un porro Viendo eso Seguramente La va a pasar bien Viéndola también Y al final Tiene Mensajes muy bonitos Y madre mía El capítulo final Es muy bonito Así que Con eso Los dejo esta semana Si tienen recomendaciones Abajo Pónganmelas En los Comentarios Ok Ahora Vamos a pasar a leer Notas rápidas De Por supuesto Código eSports Nuestro sitio Nuestro santo grial De los eSports En Latinoamérica Recuerden que Yo trabajo en este sitio No escribiendo No soy tan bueno Pero Pueden encontrar mi voz En los videos Del canal Código eSports Hago unos videos Que se llaman Esports Flash Y doy las noticias Todas las semanas Yo creo que los videos Salen como martes Miércoles Por ahí Y pues doy así como ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando En el mundo de los eSports? No solamente de League of Legends Sino de Fortnite De Fall Guys De De Todos los Los deportes electrónicos Que están siendo tendencia Y así Tenemos unas notas ahí Unas notas que voy a Proceder a leer Y esta es Las nuevas skins Que idea Y el diseño de Seraphine En LOL Aparecieron en redes sociales Viralizándose En segundos Dios sorpresa No sé ¿Qué es lo que ustedes opinen Acerca de este tema De Riot Games? Pero A veces pienso Que el Riot Lo hace a propósito Porque Llevan como meses Llevan como tres meses Filtrándose Todo Así Filtrándoseles todo Ya no Ya no hay ninguna Como revelación Creo que lo que más Estaban Como Guardando Es esta chica Que habíamos hablado De la semana pasada Esta nueva campeona Que ni siquiera es la siguiente Es como La que La 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 que sigue Después De esta Que va a salir Y va a salir Pues en el rollo De Del Worlds Porque pues es como Igual Una temática Ahí como Musical El departamento Musical De League of Legends Es sin lugar a dudas El más exitoso De Riot Games El ejemplo más claro De ello Es KDA ¿Qué D.A.? ¿Cómo se pronuncia? Que llegó En noviembre De 2018 Y rompió Todos los esquemas Para alcanzar 365 millones De visitas En YouTube Ahora las Idols de K-Pop Harán su comeback Triunfal Pero sin sorpresa Al parecer Usuarios Filtraron Las nuevas skins Y yo me imagino Que estos Estas filtraciones Deben de ser Como por alguien De Riot O algo así ¿Por qué no creo Que los dataminers? O sea no creo que Riot Sea tan descuidado Para dejarle Este rollo A los dataminers Y mira que yo Que yo conozco Varios colegas Míos Youtubers Son así Dataminers Están Bien Bien Metidos Son Hackerman Así Viendo a ver Que se les escapa Para hacer un video Así como de Súper rápido Como de Mira la nueva campeona Mírenla Posible filtración De la nueva apariencia De la Skidia Para su estreno El 27 de agosto De 2020 Con una nueva integrante Que será Serafone Así Ahí está Ahí está Es la del cabello largo ¿No? Ahora Vámonos tantito Aquí a la imagen Me imagino Que sería esta Nada más que pues Ahí le cambian El color del cabello Muy Zoe Muy Zoe Ya lo había dicho El video pasado El jueves pasado Muy Zoe Saber que tal Seguramente Estás preguntando De quien es la joven De la parte superior derecha Desde ya te decimos Que no se trata De la prima de Zoe O una versión adulta De ella Aparentemente Es Serafone Que formará parte De Comeback De KDA Del Comeback de KDA En 2020 El resto del grupo Se mantiene igual Ari, Akali, Evelyn Y Kaisa Como protagonistas Es necesario recalcar Que si bien La filtración Sigue siendo Al estilo de Riot Games Debe tomarse Con un grano de cel El Niño de Skin Se mantiene ligeramente Similar a la original La gran diferencia Es la nueva paleta De colores Perdón Si de repente Leo muy mal Pero soy medio disléxico Más Más centrada En la gama Del azul Y celeste En el espectro violeta Y el púrpura Original Al igual Al igual que Las bandas De K-pop Reales KDA Presenta Una evolución Dentro de su estilo Con nuevos peinados Vestimenta Y look En general No sorprendería Que las nuevas canciones También tengan Otra temática Más oscura Y rebelde Nice Y si eh Se ve Se ve bastante Nice A mi Yo en lo personal No soy muy fan Del K-pop Y ese rollo Pero Pero Se ve cool Se ve chido Ustedes si son Si les late El K-pop Si les late Ese Ese rollo Me alegra Que como que Vayan a A cambiar Un poco el tono Digo No es que Me desagrade el K-pop Pero No soy super fan Eh Que más dicen por ahí En fin El 27 de agosto O sea Hoy Recibiremos El nuevo sencillo De KDA Y con suerte Un video musical Como presentación De la nueva imagen También es probable Que veamos a Seraphine Como parte de una Colaboración especial Riot Games Se encargó de crear Mucho hype Alrededor de lo que veremos Aunque ya tenemos Un posible vistazo Previo de las Nuevas skins de KDA Esperemos que la canción Y resultado final Estén a la altura De la prometida Pues ojalá que sí Ojalá que sí Y probablemente Ya para cuando vean Este video Pues ya salió Algo Pues revelando Eh Ya hasta se me olvidó Cuál es la La campeona que sigue Samira Samira Se llama La La campeona Que se supone Es la siguiente Pues ahí está Yo al verdad Estoy muy hype Ahorita Yo estoy más hype Por Valorant Pero ya Ya no se preocupen Ya Ya no Ya no este Ya no juegas League of Legends No sí 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 No voy a jugar League of Legends Toda mi maldita vida Yo creo Pero Pero ahorita Le estoy dando Su consentida A Valorant Eh Aparte Apenas llegue El nuevo set De TFT Me van a tener ahí Los streams De TFT Los streams De League of Legends Y pues también De Valorant Pero Por ahora Estoy dando Su espacio A Valorant Ok Vamos con otra nota Y esta Hasta a mi me interesa Estoy leyendo Las notas con ustedes Porque realmente Yo tampoco las he leído Samira Está cada vez más cerca Anokis Cómo se desbloquea El emote De Samira Eh Cómo Cómo ¿Recuerdas a Samira? Ah Esa es la La anterior El próximo de Karin Unirse a League of Legends Que para bien o mal Vive bajo la sombra De Seraphine Que ya Estuvo bien quedado ¿No? Porque Igual le pasó A esta A la Necarim ¿No? Igual le pasó Exactamente igual Eh Salió Como anunciada Es como de Si viene esta Necarim Bien mamalona Pero anunciaron También más bien Se desfiltró Yone Y pues todos dijimos Como el meme ese De Homero Simpson Quitando al Al corderito Como de Quítate tú Porque todos dijimos Como de No manches Yone está súper Más chido Ya quiero ver a Yone No me importa Esta suerte De De Necarim De Neco con Hecarim Quiero ver a Yone Y pasó sin pena Ni gloria Yo no veo No he visto a nadie Jugando Eh Necarim Que ya ni Ni siquiera sé Cómo se llama Neta Ni siquiera sé Cómo se llama Yo solamente Supe de Yone Y todos Se enfocaron en Yone Y creo que básicamente Pasa lo mismo Con esta Samira Y con Seraphine Es como de Ay sí 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 Viene Samira Pero ya todos Vieron a Seraphine Y dijeron Yo quiero a Seraphine Ya Quién sabe Por qué Están haciendo esto Les quitan Como popularidad Denme un segundo Que de repente Estaba hablando aquí Y se puso una canción Así aleatoria Bien Bien este Bien locochona Y no me dejaba escuchar Ok Dice Tu valentía Al ganar una pelea En desventaja Con menos del 20% De vida Estos son los puntos Que se supone Funcionan para desbloquear El emote De Samira Dice El enemigo O tú Recuperan vida Mientras pelean Si hay un requisito De vida Lo siguiente Lógico Es que Uno contra uno Recuperas un poco De vida Y ganes Samira Seguramente Quedará impresionada ¿O no? La otra Es cazar la primera sangre O botín Lo primero es obvio Sé que Sé el primero En iniciar la pelea En tu equipo Pero qué tal Conseguir el jugoso Botín del enemigo Sin duda Acciones que valen la pena Mencionar En las tabernas La siguiente Es borrar A un enemigo Ser el jugador Más fuerte Permite que Puedes hacer Cosas locas Como eliminar Del mapa A un rival Con un combo Y de momento La descripción De Samira Apunta a que Será una de carry Que entrará Borrará Y se irá Pensamos algo Así como Bain O Kaisa La otra Es conseguir S S o S más Pues eso Ya lo conocen Y usar todas Tus habilidades Usuarios reportaron Conseguir el emote Tras matar A un enemigo Conectando Todas las habilidades Entonces Esos son como Los puntos Con las que Las personas Están reportando Que obtuvieron El emote De Samira Que en realidad Se ve bastante cool Se ve bastante cool Quien sabe Quien sabe Yo No sé Ustedes Al menos A mi me interesa Más ser a fin Pero Quizá Para esos Entusiastas De la de carry Quizá estén más emocionados Por esta campeona Déjenme en los comentarios Que opinan ustedes Pues bueno La jarra mística La jarra mística Pero si alguno de ustedes Me conoce O veía mis videos Cuando era muy joven Recordarán que usaba Una jarra para tomar Que sigue aquí Después de casi 8 años No sé ni cómo ha durado Cabe mencionar Que las estadísticas finales No suelen importar Tampoco si ganas O pierdas una partida Parece que solo necesitas Impresionar a Samira Como pasó con Seth Aunque A diferencia De la carta de Seth O el haiku de Lilia Ah Lilia Se llamaba la Nekarim Les digo Se me había olvidado Por completo Parece que el mod No garantizará Obtenerla gratis Así que Olvídense Ahí está Cómo obtener el mod De Samira Y ya finalmente Los dejo con Ah no Aquí hay dos Dos notas todavía Bueno Esta no la voy a leer Toda Nada más La vamos a A checar rápido Y aquí más o menos Dice que Que artista O que cantante En la vida real Va a darle Como el El rollo A Seraphine Dice Después de una Intensa investigación Te compartimos Las razones Por la que Robotic Waze Cree haber encontrado A la Seraphine real Será Será.wab El nombre que tiene Seraphine En sus redes sociales Es extremadamente Similar al nombre Del representante De Chevy Sorat Sorat.wab Además También sigue a Seraphine En Twitter Tanto Seraphine Como la cuenta De SoundCloud De Chevy Siguen a Sean Wasabi Un popular productor Musical de Los Ángeles Que además Tiene Tiene una conversación Con Chevy ¿Quién es Chevy? Voy a poner Chevy en Google Y me va a salir Así el Mi carro soñado Sí Vámonos La Chevrolet A ver Déjenme ver Qué más dice Chevy tiene un rango vocal Enorme Y si la comparas Y si comparas El cover de Seraphine Con una canción suya Te darás cuenta Que tienen la misma voz La única diferencia Estaría en el nivel De producción De Riot Games No voy a poner esto Porque me riesgo A que me A que me vayan A meter copyright Pero No me suena Creo que sí me suena A ver Voy a poner Chevy Cantante Ah chinga Ok voy a poner Chevy cantante Pero Pero en En inglés Me salió Me salió Me salió Un main De La voz Ok Ok Supongo que es esta Yo ahorita me estoy metiendo En un perfil Ahí personal No 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 si creo que es un perfil Un perfil Personal No La verdad No se No se Perdonen Si Si Soy Un neófito En esto De De La música Moderna Lo siento Pero bueno Ahí lo tienen Si ustedes Conocen a Chevy Pues ya lo tienen ahí Si son fans De Chevy Probablemente Sea La voz De Serafín Bueno Al menos En las canciones Y finalmente Riot Explora El regreso De Galaxias En el futuro Y pues bueno Ahí tienen un poco De 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 las De las notas Que tiene Este sitio Código y Esports Les recuerdo Que si les Late en esta clase De notas Y así Todos los días Hay nuevas notas En este sitio Que es un sitio Amigo Amigo de Rowen Master Yo trabajo ahí Vayan a verlo Se lo recomiendo Un chingo Y una de las cosas Que más les recomiendo Es que vayan a ver También el canal De YouTube De Código y Esports Donde todas las semanas Hay videos De noticias Y otras cositas Que iré subiendo En estos próximos días Así que Ahí lo tienen Mira T1 quedó eliminado De playoffs De la LCK La verdad yo no soy No estoy como muy Metido ahorita En el competitivo De LOL Pero Hay algunos amigos Que si Y están Jalándose los cabellos Con estas cosas Que han estado Pasando en los últimos días Más bien en los últimos juegos Y finalmente Abriste que Macaulay Culkin Es tendencia Y de repente Si Si me escucharon Como Si me escucharon Como de repente Mencionar mucho El rollo De que soy viejo Es porque Hoy vi Este De esto De Macaulay Culkin De que El vato tiene 40 años Cuando yo vi Mi prueba A pobre angelito Pues mírenlo Mírenlo Aquí se ve O sea Yo tendría No sé Obviamente No soy tan viejo Por supuesto Pero Pero Diablos Se siente Se siente la edad Es como Shit Macaulay Culkin Ya tiene 40 años Y yo lo conocí así Bueno Cuando era más morrillo ¿Cómo pasa La vida? Pues bueno Yo creo que hasta aquí Lo dejamos Adiós Macaulay Culkin Sí Aparte ya se ve bien destruido El Macaulay Culkin Madre mía Madre mía Yo creo que me voy a ver Igual o peor Si ya de por sí Ya me estoy viendo destruido Bueno Nos vemos ahorita En Twitch Voy a hacer stream Vamos a echar plática Y vamos a jugar Valorant En el peor jueves Del mundo De repente Perdonen Si me Si se me fue el rollo Y ya empecé a hablar De otros temas Pero pues es el chiste Es el chiste Como Echar ahí la plática Y a ver Que va saliendo Y a ver Que se nos ocurre Acuérdense Déjenme acá en los comentarios Sus recomendaciones Sus opiniones Su todo Quiero leerlo Quiero Conocerlos más En este Peor jueves del mundo El link se los dejo Acá abajo en la descripción Y si no También se los digo Twitch.tv Diagonal Reuben Master X Probablemente Si están viendo este video En la tarde Pues ya estaré en stream Y si lo están viendo Una noche O otro día Pues ya no Pero Voy a estar haciendo streams Estos días De muchos juegos Así que Nos vemos por ahí Yo me paso a despedir Amiguitos Yo soy Reuben Master Suscríbanse Y todas esas cosas Todas esas cosas Que ya es como de Ya lo saben Si les gusta este pedo Apóyenme Porque lo aprecio un chingo Yo me voy Pero no sin antes decirles Lo más importante Jueguen mucho Chau chau Amiguitos Amiguitos